En cuanto al reglamento de transporte, efectivamente, pues ya hay especificaciones de diversa naturaleza para el transporte público, pero no estamos regulando y autorizando los mototaxis. Esas cosas que existen ya de manera sin control, sin regulación, no, 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 no se equivoquen, no se equivoquen, hay que ajustarnos a los términos del reglamento y de la ley y no interpretar que se está autorizando, en el caso particular de los mototaxis, su existencia y su regulación.